Bienvenidos a los cines Vega Plaza Neocine, centro comercial molinense, donde se va a proyectar por primera vez en nuestra región un corto, un corto que tiene mucho que ver con Molina de Segura. El acto que nos congrega hoy en esta sala de cine tiene ese encanto especial y único que sólo poseen los grandes acontecimientos. Por primera vez, como digo, todos a la vez vamos a ser partícipes de la primera proyección en la región de un corto que se ha hecho aquí, en la huerta de Molina de Segura, como escenario de una historia que a buen seguro no va a dejar indiferente a nadie. Nos disponemos a ver Mentiste Amanda, un corto de Nexus Creafills. Creo que esta impresionante acogida del público es otra de las recompensas que ya estáis recibiendo por este trabajo. Y digo otra porque ya os tengo que felicitar por la reciente obtención del Roel de Oro en la 37ª Semana de Cine de Medina del Campo. Enhorabuena. En segundo lugar, quisiera destacar que la colaboración del Ayuntamiento de Molina de Segura y en concreto de la Concejalía de Cultura con este corto no es sino una muestra más del firme compromiso que tenemos con el cine. Así, junto al apoyo a cineastas locales, hemos programado una serie de actividades cuyo objetivo es la alfabetización de las ciudadanas y ciudadanos en el séptimo arte, entre las que se encuentran, como ustedes ya sabrán, el Cine Club Manuel Fernández Valero, los talleres específicos de iniciación a la creación cinematográfica destinada a diversos colectivos, como mayores, escolares y mujeres, conferencias sobre cine e historia, además de las ya más que instauradas Semana del Cine y Festival de Cortos del Meteorito. Este ha sido, sin duda, un buen principio para este proyecto en el que habéis puesto todo vuestro cariño e ilusión. El corto que vamos a ver a continuación tiene la marca de la huerta de nuestra ciudad, Molina de Segura. Los hechos que en él se narran suceden en un ambiente muy local, aunque se trata de una historia que posee elementos universales, precisamente esto es lo que lo hace grande. Solo quiero hacer una consideración antes de que Eva Libertad nos presente el corto. Las administraciones públicas tenemos la obligación de apoyar la actividad cultural, promocionar las iniciativas que de ellas surgen y ayudarlas en todo momento para promocionar y hacerlas posibles para que puedan materializarse. Por ello, el Ayuntamiento de Molina de Segura, en la medida de sus posibilidades, se ha implicado en este proyecto en el que Molina de Segura está presente, no solo como lugar en el que transcurre la historia, sino también con su talento creativo, técnico e interpretativo. El acceso a la financiación, de eso sabéis mucho Eva y Nuria, sigue siendo un importante desafío para los sectores culturales y creativos, y sobre todo para proyectos como el que esta noche nos ocupa, como Mentiste Amanda, que no van dirigidos al gran público. Nada más, deseo sinceramente y de todo corazón un buen recorrido en festivales, concursos y proyecciones a esta producción audiovisual que esta noche tenemos el privilegio de ver en exclusiva en toda la región de Murcia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo. Ver esta sala llena, en un momento en el que llenar las salas de cine es muy complicado, es ya un regalo, y además la gente que nos dedicamos al cine, lo hacemos siempre pensando en que se recepcione así, en una sala de cine, a oscuras, con un buen sonido, y en una experiencia compartida, que es lo que debería ser el cine. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, por cómo se ha movilizado el pueblo de Molina y alrededores, porque también hay gente de fuera de Molina. Y quería aprovechar también, en nombre mío y el de Nuria, que como ha dicho María no puede estar hoy aquí, está en Madrid por trabajo, para también agradeceros el apoyo, no solo en este momento, en este corto, sino también a lo largo del recorrido de nuestro corto anterior de Sorda, que ha sido un acompañamiento y un apoyo importantísimo para nosotras todo el tiempo.